¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El exministro Arturo Saldívar lo dice con mucha claridad. No tienen facultades los ministros y ministras, ocho de ellos que van hacia allá, no tienen facultades para invalidar una reforma constitucional como la reforma judicial y mucho menos utilizando la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así lo explica el propio Saldívar, dice, es algo grosero, es algo que están haciendo que va en contra del Estado de Derecho, que exhibe precisamente a estos ministros y ministras en una situación que raya a todas luces en un tema que tiene que ver con que son jueces y parte de un asunto y además han participado en protestas en contra de la reforma judicial. Es grotesco lo que estamos viendo en la Corte y esto es parte de lo que dice el exministro Arturo Saldívar. que fue, por cierto, un gran presidente de la Corte. No se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que la Corte, el Pleno de la Corte, tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la ley orgánica. Díganme ustedes en dónde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. ¿Grosero? Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo...